Saludos, buenas, bienvenidos al canal de YouTube de su negro, el más querido, el de Villajuana, el doctor Nastra. Señores, gracias siempre por consumirnos. Durante toda la semana estaremos seleccionando varios ganadores que obtendrán 100 dólares. Solamente tienen que mantenerse consumiendo todo lo que publicamos en el canal de YouTube y dan like y comentar. Así que vamos, vamos, vamos a comentar y a ganarse un dinerito. Y hola, hola a todos, hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Atención, Igüey, voy para allá, Igüey. Sábado 12, Montana Bar, estamos en Igüey. Si Dios nos lo permite, estamos el sábado 26 de este mes, sábado 26, vamos a estar en La Vega. Do VIP se llama, Do VIP, en La Vega. Y el viernes 25, vamos a estar por primera vez en Navarrete. Viernes 25, VIP Licor Store en Navarrete. Así que toda mi gente de Navarrete lo espero por allá. Luego vienen otras actividades. Vamos a estar en Santiago otra vez. Creo que vamos a San Pedro otra vez. Luego les voy a decir los lugares. Está por aquí nuestra querida Yulay. Hola, Yulay. Hola, negro. ¿Cómo te sientes? Gracias por lo de que vivía. Yo me siento muy bien, estoy relajada, me siento como... Sí, claro, después. Vierna. Después de esta visita, vimos a Yulay. Un beso para todos. Tienen que bajar un poquito al DM porque está muy fuerte. Es verdad, se activó el DM después. A mí me han enviado de todos los sabores, gustos y colores y tamaño es todo. Pero los tigres no tienen madre, te han mandado. Mamacita, pero si tú abraste el DM, mira, ahí hay más que en la tienda erótica. Mira, hay una situación muy delicada con el príncipe Karim, ya que el martes o miércoles de la semana pasada, estudiantes de diferentes universidades de República Dominicana en nuestro país, pues se fueron con él hacia Dubái, supuestamente con todos los gastos pagos por Karim. Este, como garantía, se retuvo los pasaportes de estos estudiantes y ellos están ahora en Dubái. Varados. ¿Perdón? Varados. No pueden venir para acá y están allá quedando. Exacto. Mamacita. Esa es una situación, pero hay otra situación aún más delicada y es que ha circulado un video en las redes sociales donde él le pregunta a un joven, mientras está en un yate, pasándola bien, ¿qué tú opinas del actual presidente de Luis Abinadel? Y el joven le dice, ¿tú quieres que yo te diga algo que tú quieras escuchar o una opinión mía? Él le dice, no, dime tu opinión. Y el joven le dice, bueno, yo entiendo que son dos años de gobierno y lo está haciendo bien, hay que darle un poco más de tiempo. Entonces Karim ordenó que lo tiraron al mar. Se ve que es en un área un poco profunda, pero lo lamentable del caso es que supuestamente el joven está en cuidados intensivos en Dubái y por eso se ha complicado tanto esta situación. ¿No todo lo que hay? A mí me da risa. A mí me da risa eso. Porque no es Karim. Tú puedes decir que Karim tiene problemas, pero más problemas tiene el que confíe en Karim para irse ni de aquí a Villamella con él. Pero Karim todo el tiempo, pero todo el tiempo Karim a nosotros no ha dado señal de que un tipo que está mal de la azotea, hermano. O usted cree que a mí, a mí en lo particular, a este que está aquí, Karim nunca le ha ofrecido cualquier cosa para hacer negocios y trabajar con él. Póngase a pensar. Entre todas las personas de que de los medios, de que los influencers, de que él ha pensado de que en todos los influencers, menos en el doctor. ¡Wow! El doctor no le importa, Karim. Por favor, me ofrecieron Sonata como se lo ofrecieron a muchos. Me ofrecieron carros, me ofrecieron viajar en avión privado, me ofrecieron dinero y si no lo hacía él directamente, mandaban otra gente a través de él. Mira que Karim, que te puede poner esto. ¿Qué tú dices? Vamos a trabajar, que tal vaina. Ojalá pase hambre antes de yo hacer cualquier cosa. Comemos un arroz con huevo con Karim en el malecón. Peores son, y Dios me perdona, ojalá que Dios cuide y proteja a esos chicos que están tan lejos. Pero peores son esos chicos. Peores son esos chicos que aceptaron de irse para allá. Estudiantes brillantes, suma cum laude, magna cum laude, que fueron hasta Dubái, supuestamente, vuelvo y te digo, para ver estructuras, ideas, para en un tiempo prudente hacer una transformación en República Dominicana. Pero no es Dubái. Pero no es Dubái, es a los minas que no se puede ir con Karim. ¿Qué ustedes no están entendiendo? Es que Karim ha hablado de transformar muchas cosas y la única cosa que hay que transformar es el cerebro de él. Que Dios me lo cuide a esa gente que están allá. Y que ojalá que las autoridades de aquí se hagan cargo de esos chicos y busquen la forma de hacer llegar a esos chicos aquí a República Dominicana. Pero que les quede aprendizaje. No a esos chicos. A todo el que ha hecho negocio. Mira, Honguito se puso a inventar con Karim. Problema con Karim. A Mariachi le debe un cargo. Mariachi. Carlos Montequiú. El otro joven de Vaina que no voy a mencionar el nombre. Que le dieron el cargo y después se lo quitaron de San Pedro de Macorís. Pero hay que... Pero por favor, hermano. Pero por amor a Cristo, loco. Yo pienso que las autoridades dominicanas no tienen nada que hacer, pero las autoridades en Dubái son muy especialistas. Claro que pueden hacer algo las autoridades de aquí. ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo hay algún representante de República Dominicana. ¿O no? ¿Una embajada? ¿Una vaina? No. No pueden traerlos. No proceder con él de manera legal. No, no, no. Es que lo más importante aquí es salvaguardar, si se puede utilizar el término, cuidar el estatus de esos chicos. Traerlos con vida y traerlos bien. Porque esto ya es una frustración para ellos. Pero si ya estamos llegando a un nivel de que mira lo que le pasó a ese joven que supuestamente lo tiraron al mar así. Y ojalá y se mejore, ¿eh? Se mejore y esté estable pronto. Pero yo estoy un disparate. ¿Cómo tú vas a poner tantos años de carrera en las manos de Karim? Pero hay familia que no tienen para estos muchachos que le digan, que lo despierten y le digan, Karim, o sea, Karim, no creo que es una loquera, hermano. Yo quisiera que una novia mía esté ahí, me diga, me diga, me voy a poner Karim. Pero es que Karim debe tener impedimento de entrar en este país. Karim ni es dominicano ni tiene nada que ver aquí. Karim lo único que ha traído aquí es problema. Karim no le ha solucionado la vida a nadie. Y muchos problemas, y muchos problemas. Y hablando en contra de todo el mundo, y lío con todo el mundo. Karim no tiene un peso. Su papá, su mamá, qué sé yo, su familia, son las que tienen cuartos, las han heredado, qué sé yo. Pero no es que él tiene cuartos, no ha trabajado nada. Dejen de ser tan estúpidos. Ya yo creo que está bueno. Karim ha engañado demasiada gente. Él vive de eso, de venderle sueño a la gente. Y yo no sé, con esa carta de presentación que tiene Karim, cómo la gente todavía sigue cayendo en las trampas de Karim. Pero ¿y cuánto huevo? Pero es que yo no me entiendo. Pero ¿cuánto huevo es que él tiene que poner para que la gente entienda que hay que aprender a decirle que no a él en todo el sentido de la palabra, para todo? Hay que decirle que no a él para todo. Ojalá cuando ven a ver yo me iba a buscar un dinero con él en la política. Y le dije que no, es que no quiero ningún tipo de relación. Me escribí un DM que lo tengo ahí. Y lo dejé en visto. Y después a través de otra gente me mandaron a ofrecer de todo. En visto lo dejé. Ese tipo está de camisa de fuerza y ustedes lo saben. ¿Y cómo ustedes le siguen creyendo a un hombre así? ¿Cuándo vamos a creer en él? Cuando tengo un cargo grande y después estemos nosotros, República Dominicana, en manos de un loco. ¿Tú te imaginas que Karim, presidente de este país, en medio de esta guerra, Rusia y Ucrania? Yo me voy hasta para Rusia. Putín, ¿qué es lo que es? No tenemos miedo aquí que hoy estuviera goceando. Mira Karim del diablo. Y uno aquí sin un pincho para pelear. Y él goceando a Putin. Putín, ¿qué es lo que ven? Que yo que... Y nosotros es al majo aquí. Mira, pero con la situación que él tiene actualmente, yo entiendo que ahora sí van a ser públicos, que él tiene problemas mentales y por eso no lo puede meter preso. Impedimento de entrada a ese tipo aquí. Olvídate de que tiene cuarto. Nosotros no necesitamos nada de ese hombre. Impedimento de entrada que no venga a este país ese hombre. Ese hombre está aquí porque ha hecho un trozo de fechoría en otro sitio. Y aquí mismo tiene problemas, que por eso no podía decir que salía algo así. Supuestamente. Ay, yo no soy palomo. Supuestamente. Yo no soy palomo. Supuestamente. Pero ¿y qué es lo que vamos a hacer con Karim, Dios mío? Y viene fulano y lo entrevista para buscarse un novio. Y viene fulano y le hace coro para buscarse un novio. Y viene fulano y lo lleva también y le abre la puerta para buscarse un novio. Coño, pero... Aquí hay una lista de gente, incluyendo la que yo acabo de mutear, atento a mí. Porque este canal es mío. Yo mandé a mutear ese nombre, atento a mí. Y aquí hay un número de gente que no deberían de entrar a este país. Primero, esto es un país de gente sana. Este es un país de gente sana. Este es un país de gente que trabaja para beber romo y para gozar. Tercero, este es un país de una educación muy mala, muy por el suelo. Y aquí vienen gente que son muy inteligentes. Y con nada te roban tu cuarto, le quitan lo de los pobres y nos quedamos jodidos nosotros. Otro. Este es un país dependiente de otros países. Este es un país que necesita tener visitas de extranjeros, turismo. Imagínate tú que vengan estos fatales, una lista de fatales que hay aquí. Que cada vez que abren la boca es para hablar. Todo lo malo que nosotros tenemos. Que son muchas cosas malas. Pero también tenemos muchas cosas buenas. Son más buenas que malas. Aquí hay muchas cosas bonitas también. Yo no estoy diciendo que no hagan su contenido, que digan lo que ustedes quieran. Claro, díganlo. Pero también vamos a decir que cuando tú vas a Maná, cuando tú vas a la terrena, cuando tú vas a la Bacoa, cuando tú vas a un campito, cuando tú vas en una carretera, tú te encuentras con un tipo que te vende un coco de agua, que te vende lo dulce, y la doña, y el trato de la gente, la gente muy calurosa. Eso no lo dicen. Aquí nada más hay gente que son de nosotros. u otros como él, que todos nosotros es malo. Y ellos vienen a aportar cosas peores. Coño, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer aquí? Para eso aquí nosotros necesitamos una gente que tenga manos de piedra, manos duras, fulano. No entre más de este país. Váyase de ahí. Que usted no hace falta. Usted nadie le ha pedido opinión ni nada. Ese que muteamos, que no entre más de este país tampoco. Aquel que viene. Pero aquel que viene, ¿cuál es el aporte? A zarar. ¿A qué fundación le dio dinero? A ninguna. Cállese la boca. Usted es millonario. En vez de llevarse gente para Dubai, a zarar. Si de verdad tú quieres aportar, apóntate, vayan en fundaciones, cállame la boca. Porque ha demostrado que tiene problemas en la cabeza. Claro que él está armando su equipo para cuando él sea presidente, tener un equipo con las ideas necesarias para transformar Santo Domingo y convertirlo en un Dubai. Eso es lo que él quiere. Oye, yo te voy a decir una cosa. Karim, Karim, según como yo lo he visto, de lo único que él va a ser presidente es de la Junta de Vecinos del Cementerio. En el Cementerio, Cristo se redentó. Cuando hagan una Junta de Vecinos, Junta de Vecinos, lo ha acotado. Él va a ser presidente. Después Karim no va a ser presidente de ningún lado. Es que nadie que coma arroz, que el arroz es un cereal y te alimenta. Y beba agua, que el agua es buena. Y coma granos, habichuelas y eso. Y coma proteínas. Nadie que haga eso, que esté en su sano juicio, va a votar por Karim para nada. La mejor demostración fue esta. Empezó a regalar sonatas. Regaló 50 sonatas y sacó 20 votos. O sea, hubieron 30 sonatas que el día de la votación se dañaron. No, nadie va a creer. Hermano, nadie es idiota. Aquí hay dos o tres todavía que por la necesidad creen en ti. Porque es la necesidad que ha llevado a Karim a tener un chin de nombre aquí. Porque él se le acerca a la gente con la cotorra del dinero. Yo tengo cuarto. Toma, yo te voy a dar esto. Lo mismo con Guito, lo mismo que fulano. Pero habemos gente aquí que no tenemos precio más, brother. Que usted se le va a acercar a uno a ofrecerle millones y millones. Y uno lo va a mandar a usted. Eso es lo que pasa. Pero aquí por la necesidad hay gente. Que a lo mejor tú le vendiste el sueño de llevártelo para Dubái. Dice que pagándole todo. Para ellos es un sueño ir a Dubái. Yo quiero ir a Dubái. Yo voy a ir a Dubái con mi cuarto cuando yo pueda ir. Yo no quiero ir a Dubái. Dice que por qué Karim me lleve. Es que Karim no me va a llevar a mi niña Villameya. Karim se puede cuidar. Se explota la goma de camino. Y va y viene un... Porque hay gente que tiene problemas en la cabeza, pero es sano. Hay gente con problemas que son sanos. Ustedes conocen un artista. Que tiene su problema y es sano. Y en los barrios siempre hay tigres que tienen problemas, pero son sanos. Son gente que con su condición... Es malicioso. Pero Karim tiene problemas en la cabeza y es mala persona. Es malo como ser humano. Es muy malo. Y hace mucha maldad. Mira ahora cómo están esos muchachos ahí parados. Ojalá que las autoridades dominicanas se encarguen de esos jóvenes y puedan traerlos de regreso a República Dominicana. Y que ese joven que está gravemente herido también pueda recuperar su salud. Y señores, por el amor que ustedes tienen a Jesucristo, no se metan en más problemas con Karim. Dejen ese hombre loco en su lado. Y ustedes quédense tranquilos en el suyo. Gracias a todos por estar en mi canal.